familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos hoy conocerás a qué se dedicaban los actores antes de trabajar en el chavo del ocho y así que comenzamos maría antonieta de las nieves inició su carrera artística en 1957 cuando a la edad de seis años fue parte de pulgarcito haciendo el papel de una de las hijas del ogro un año más tarde empezó a hacer doblajes para películas y series de televisión y a los 13 años ya era toda una profesional en el doblaje por lo que encargó en prestar su voz a grandes personajes de la televisión sólo por citar algunos está merlina en los locos adam eddie de la familia monster y batichica de batman luego de estar dedicada por completo al doblaje maría antonieta de las nieves volvió a participar en la televisión en novelas como senda prohibida y la leona en 1961 estando ahí conoció al productor del programa salas de la fortuna quien le invita a ser una de las actrices principales en el programa que escribía chespirito y con tan sólo 18 años empezó a actuar en los sketch chat del ciudadano gómez y los supergenios de la mesa cuadrada para el año 1971 y con apenas 20 años maría antonieta de las nieves anunció su matrimonio con graviel fernández un reconocido actor y locutor de la época siendo su padrino de bodas nada más y nada menos que ramón valdés en 1973 el chavo se convierte en un programa independiente al mismo tiempo que maría antonieta de las nieves anunciaba que estaba embarazada siendo el capítulo de los toreros su última aparición antes de regresar en 1975 ramón valdés el origen de su carrera se remonta a la época de oro del cine mexicano al lado de sus hermanos germán titán valdés y manuel el loco valdés en su juventud valdés se ganaba la vida en múltiples actividades al mismo tiempo que realizaba estos oficios comenzó su carrera artística gracias al apoyo de su hermano germán valdés quien lo lleva a actuar con él en diferentes proyectos siendo su debut en la película calabacitas tiernas de 1949 aún así ramón valdés sufría de constantes problemas económicos esto lo obligó a desempeñarse en otros oficios paralelos a su carrera de actor al igual que su famoso personaje don ramón fue carpintero comerciante y hasta conductor de tráiler apareció en más de 50 películas pero sólo como extra hasta que conoció a roberto gómez bolaños en 1968 durante el programa los sábados de la fortuna chespirito le invitó para unirse al elenco de los súper genios de la mesa cuadrada interpretando al ingeniero ramón valdés este fue el inicio de una amistad con chespirito que duraría muchos años y que le dio la oportunidad de conocer muchos países gracias a las giras que realizaba el elenco ramón valdés tenía dos adicciones muy fuertes el cigarrillo y las mujeres se casó tres veces y tuvo 10 hijos pero quizás lo más increíble era que su personaje de don ramón tenía la misma personalidad que ramón valdés incluso la playera desteñida los tenis gastados el lastre y el actor desde su casa ya que era su ropa habitual carlos villagrán a pesar de lo que muchos creen carlos villagrán provenía de una familia humilde de bajos recursos por lo que antes trabajaba como reportero para el periódico leraldo de méxico e incluso llegó a cubrir los juegos olímpicos de 68 sin embargo en algunas ocasiones aprovechaba su credencial de prensa para frecuentar las instalaciones de telesistema mexicano villagrán iba de puerta en puerta pidiendo trabajo a distintos productores y fue así como hizo sus primeras apariciones en la televisión de extra al lado de capulina los polivoces y bartolo con enrique guzmán sin embargo no le dejaron hablar en casi ninguna de las escenas tras migrar al canal 8 surgió el primer personaje que le daría la popularidad llamado pirolo en el programa el club de los millonarios de 1968 luego de este programa rubén aguirre que por ese entonces era un joven director y productor que había llegado a la ciudad de monterrey y que comenzaba un programa de comedia llamado el club de chori donde villagrán daba vida a la hijita con los cachetes inflados en 1970 chespirito realizó una fiesta en su casa en la cual rubén aguirre llevó sin previo aviso a carlos villagrán en dicha reunión villagrán y aguirre hicieron un pequeño sketch que dejó impresionado a roberto gómez bolaños y tan solo unos días después chespirito llamó a villagrán para que formara parte de los súper genios de la mesa cuadrada en 1971 posteriormente nacieron los sketchas del chavo inicialmente villagrán con el alias de pirolo para después ser conocido mundialmente como kiko hasta su retiro de la serie en 1978 rubén aguirre inició en pequeñas participaciones en la televisión de la ciudad de monterrey donde interpretaba un famoso payaso llamado pipo fue cronista taurino novillero y locutor de radio entre los años 1962 y 1970 por esta época obtuvo el título de ingeniero agrónomo pero nunca lo ejerció en 1968 su voz y estatura llamó la atención del productor cubano sergio peña quien lo ayudó a trasladarse a la ciudad de méxico para proponerle ser el conductor del programa infantil llamado el club de los millonarios y luego del programa del club de chory junto a carlos villagrán y maria antonieta de las nieves gracias a su calidad de ejecutivo de televisión logró entrar en contacto con roberto gómez bolaños quien por petición del mismo aguirre le da un pequeño papel en el ciudadano gómez tras la finalización de este programa vino a los súper genios de la mesa cuadrada donde interpretaba un maestro llamado rubén aguirre y jirafales prácticamente fue aquí cuando vimos nacer el primer personaje de la vecindad la creación del chavo tuvo que ver mucho con rubén ya que al poco tiempo de permanecer en el elenco de chespirito a mediados de 1971 decidió irse a otro canal el cual le hizo una mejor oferta en ese entonces ya se había creado el sketch de los chifladitos y al haber perdido un actor chespirito prefirió crear un nuevo sketch llamado el chavo del ocho luego rubén aguirre regresaría en 1973 junto a chespirito y tomaría su papel icónico como el profesor jirafales edgar vivá al momento de comenzar sus estudios en la universidad edgar sintió que la carrera de médico cirujano lo acompañaría durante toda su vida aunque su paso por la universidad fue muy positivo tenía que llevar un curso extracurricular para poder graduarse y el único lugar donde había cupo era en el teatro fue entonces que despertó su interés por el mundo de la actuación y durante el tiempo que duró su carrera como médico compartía su tiempo en el teatro edgar vivá realizó su internado de pregrado en el hospital de la ciudad de méxico que lo hizo durante un año aproximadamente durante una actuación un cazatalentos llamado nacho granvila lo vio y lo convenció de incursionar en los comerciales de televisión en 1971 roberto gómez bolaños llamó a nacho granvila tras la finalización de los supergenios de la mesa cuadrada para que fuera parte del nuevo proyecto llamado chespirito y la mesa cuadrada granvila declinó la oferta pero recomendó a vivar que trabajara con él en ese momento y el resto ya es historia edgar vivar se integró al elenco del chavo a los 26 años y fue parte de la obesidad hasta sufrir una tromboembolia pulmonar que lo alejó de la serie roberto gómez bolaños antes de convertirse en actor fue un boxeador aficionado también obtuvo el título de ingeniero mecánico pero nunca lo ejerció su carrera creativa inició a los 22 años en la publicitaria tarsi posteriormente durante la década de los 50 incursionó como guionista de películas y programas de televisión en 1957 el programa cómicos y canciones pasa de la radio televisión bajo los libretos de roberto gómez bolaños quien por ese entonces también realizó varios guiones de películas para el dúo de viruta y capulina siendo el film dos malcriados en 1960 su debut como actor entre 1960 y 1965 dos de sus programas se disputaban el primero y el segundo lugar de audiencia estos eran el estudio de pedro vargas y cómicos y canciones en 1968 llegaría el ciudadano gómez junto a rubén aguirre aunque este demo tuvo éxito tres meses después de la misión salió del aire luego roberto gómez bolaños se muda al canal 8 por invitación de sergio peña que le da un pequeño segmento llamado chispirotadas en el programa sábado de fortuna por primera vez compartió escena con ramón valdés rubén aguirre y maría antonieta de las nieves para luego renombrar el programa como los supergenios de la mesa cuadrada donde se incluiría diferentes quecha entre ellos por primera vez el champurín colorado y un año más tarde el chavo del 8 angelines fernández a la edad de 25 años la actriz tuvo que salir de su natal españa debido a las persecuciones y desapariciones que para esa época se habían originado por la guerra civil de 1939 en ese entonces angelines era una joven guerrillera republicana que ayudó a combatir a francisco franco en un conflicto que dejó muchas pérdidas humanas en 1947 maría de los ángeles sabat llega a méxico en búsqueda de refugio junto a otros miles de españoles que también huían del fascismo sus primeros trabajos se dieron en radioteatros y algunas películas en 1968 en la película corona de lágrimas angelines y ramón valdés compartieron el elenco y fue durante las grabaciones donde iniciaría una gran amistad que duraría hasta los últimos días de su vida según varios medios en 1971 fue ramón valdés quien le sugiere a roberto gómez bolaños la incorporación de angelines fernández al proyecto del chavo del 8 la amistad que unía a estos actores era muy grande incluso angelines compartía el vicio del cigarrillo con ramón valdés que tristemente acabaría con la vida de ambos pero algo inquietante fue que ella falleció a los 71 años tras luchar durante cuatro años contra el cáncer y antes de fallecer solicitó ser enterrada junto a ramón valdés pedido que le fue concebido tras su muerte en 1994 florinda mesa en su juventud su vocación artística la llevó a estudiar arte dramático en la asociación nacional de actores sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña por lo que ella y sus hermanos pasaron al cuidado de sus abuelos durante su juventud tuvo que trabajar en varios lugares para poder ganar dinero laboró como secretaria y modelo de comerciales gracias a esto pudo costear sus gastos universitarios a los 20 años florinda empezó a actuar en programas como la media naranja y la chismosa y fue durante las grabaciones donde roberto gómez bolaños la vio y le propuso que formara parte del programa los supergenios de la mesa cuadrada en 1971 tras la salida de rubén aguirre del programa chespirito y la mesa cuadrada roberto gómez bolaños decidió crear un nuevo programa en reemplazo de los chiflados llamado el chavo del 8 en honor al canal 8 donde se emitía la esquecha y fue así como florinda mesa se integrara al elenco del chavo y el chapulín colorado y esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte si te encantan las curiosidades mi nombre es jairo galvis y esto fue producción curiosa y y y y y y y Gracias.